7 de junio del año 2014, dejo iniciada oficialmente el plan especial de instalación de las bases de misiones socialistas en Venezuela con el lanzamiento de la primera base de misiones socialistas para la erradicación de la pobreza y la construcción del socialismo. Esa es la meta que nos hemos trazado, una sociedad socialista, un pueblo lleno de felicidad social. Las bases de misiones socialistas fueron el paso fundamental para integrar todas las misiones en el espacio territorial. Es darle poder al pueblo, es entregarle el poder de las misiones y grandes misiones a los consejos comunales, a la comuna, a los CLAP. Ahí donde el pueblo lucha, donde el pueblo resiste, donde el pueblo construye el socialismo territorial. Nuestro socialismo bolivariano, el socialismo de la comunidad. ¡Que vivan las bases de misiones socialistas!